Bienvenidos amigos del canal, veo que hoy se está hablando mucho del tema de Olga y el posible fichaje por Ana Rosa o por el programa Joaquín Prat o algo así, por Telecinco en general y ha sido simplemente por unas declaraciones de Joaquín Prat en la playa y es que por lo visto pues le han preguntado cómo vería un posible fichaje de Olga Moreno por Telecinco, por Ana Rosa o por cualquiera de sus programas ella evidentemente dice que está de actualidad, que encajaría perfectamente y que a él le gustaría, pero eso no quita a que luego él mismo respondiese ¿Y crees que es factible? Pues ahora mismo el tema está en barbecho, es lo que dice exactamente, como dando a entender que el tema de Olga Moreno como que lo tienen ahí parado y no quiere dar más explicaciones, pero todos sabemos cuáles son las explicaciones, las explicaciones son que hay una docuserie, segunda parte de Rocío Carrasco en el nombre de Rocío que se va a emitir en otoño y hasta que eso no se emita, Olga Moreno no es bien vista en Telecinco, con lo cual por mucho de moda y de actualidad que esté no quieren que aparezca en ningún programa para desacreditar a Rocío Carrasco y haga que pierda ya no solo credibilidad y audiencia a Rocío Carrasco en el nombre de Rocío en esta segunda docuserie, sino que tampoco pierda anunciantes por culpa de que se lo pueda desmontar a base de Zasca Olga Moreno bueno, esa es mi opinión, yo creo que es lo que va a suceder, que por ahora Olga Moreno no tiene cabida ni siquiera en Telecinco ellos se lo pierden porque creo que iban a tener más audiencia que con Rocío Carrasco, pero bueno, ellos son los que deciden me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo